amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos en el área de los frutales de mango antes de comenzar a hablar sobre la fertilización de los mangos quiero enfocarles cómo va el proceso del desarrollo de las frutas miren este frutal aún no ha floreado apenas comienzan a salir sus brotes hay mucho viendo en esa zona trataré de enfocarles a algunos frutales que ya cargan fruta amigos vamos caminando en de los frutales y les voy a enfocar cómo va el tamaño de los manguitos me llevan amigos ¡Gracias! Espero lo alcancen a apreciar, estoy tratando de enfocar a algunos manguitos que ya están desarrollando. Como ven las ramas se mueven junto al viento, miren nada más y es por eso que los árboles están tirando bastante manguitos pequeños. En estos meses normalmente hay mucho viento y eso hace a que los árboles estén tirando los manguitos pequeños para contrarrestar esto y evitar que creen todos los mangos. Lo que realizamos es una fertilización al suelo para que los frutales puedan alimentar a los mangos y estos puedan desarrollar más rápidamente y evitar mucha caída de mango. Así que vamos a la fertilización de los frutales. Amigos, el perdilizante que vamos a aplicar el día de hoy en los frutales de mango se llama mezcla física yara. Espero que algunos ya lo hayan escuchado por este nombre. Se compone de 24-0-17, es decir, del nitrógeno, fósforo y potasio. También incluye en esta mezcla el magnesio y el azufre. Este fertilizante es un fertilizante granulado y que se le aplica directamente al suelo. El día de hoy les voy a mostrar cómo lo realizamos paso a paso, así que sigan viendo el video. Amigos, en este recipiente tenemos el fertilizante que le llamamos mezcla física yara. Miren, tiene esta tonalidad. Espero que lo alcancen a apreciar. Es un fertilizante que normalmente se aplica en las fases de crecimiento y desarrollo de los frutos en los cultivos o en los frutales. Es la razón por la cual nosotros nos vemos en la necesidad de aplicar dicho producto en los frutales de mango, como ya les decía, para el rápido desarrollo de las frutas y evitar mucha caída de mangos. Amigos, lo que nosotros realizamos es lo siguiente. Tenemos a nuestro frutal, como se ve en este video, tenemos a nuestro frutal de mango. Le realizamos previamente un carriete. En este caso es media luna. Espero que os alcance a apreciar. Miren, comienza a partir del tallo hacia la parte de arriba. Justo se está almacenando el agua. Le estamos suministrando también un riego. Nosotros lo que realizamos es con una herramienta manual, que en este caso le llamamos COA. Miren. Vean cómo está la herramienta. Está ovalada. Esto nos sirve para perforar el suelo. Lo realizamos así. Miren. Y ahí le suministramos más o menos esta cantidad de fertilizante. ¿Cómo lo realizamos? Le ponemos de este lado. Le tapamos un poco de tierra. Y dejamos a que se siga regando. Muchos se estarán preguntando por qué es necesario enterrar el fertilizante. Y por qué no lo dejamos sobre la superficie del suelo. En caso de dejarlo en la superficie del suelo. Es recomendable que lo hagamos justo como lo estoy haciendo en estos momentos. Aplicar el riego y poner el fertilizante sobre el suelo. Y así el fertilizante actúa en la mayor cantidad posible para el beneficio de las plantas. Es decir, los nutrientes se van al suelo y del suelo la planta o en este caso el frutal trata de absorber los nutrientes a partir de las raíces. Amigos, ¿qué pasa en caso de que, así como lo están viendo ustedes en pantalla, le agrego este fertilizante sin agregarle riego? Es decir, se ve el fertilizante ahí y en caso de que no le agreguemos riego, ¿qué estaría pasando? Parte de los nutrientes que aporta este fertilizante lo que haría es que se estaría evaporando. Se iría hacia el ambiente. Y una pequeña proporción es la que estaría beneficiando a los frutales. Razón por el cual lo que nosotros hacemos es enterrar el fertilizante. Taparlo con el suelo para evitar que se libere hacia el medio ambiente. Y así nuestros frutales puedan aprovechar en la mayor cantidad posible dichos nutrientes. Hasta aquí dejamos el video. Espero les haya agradado. Y los espero hasta un siguiente video. Saludos.